Música Bajo este bello espacio donde generalmente se sientan 200 personas, tenemos este foso. Este gran foso de medidas de aproximación de 16 por 16 metros, que es un casi hexágono perfecto, contiene seis grandes pilares metálicos. Estos seis grandes pilares metálicos sostienen lo que conocemos como luneta. El mecanismo está construido por el piñón y la corona que tenemos aquí y seis barros de madera, que son las que alrededor de 12 personas en una misma dirección hacen posible bajar o subir la luneta. Música Estas 12 personas durante aproximadamente 20 minutos hacen girar los piñones y las barras de transmisión. Durante esos 20 minutos, ya sea que estemos subiendo o bajando la luneta, transmitimos la fuerza a los seis pilares principales. El mecanismo transfiere la fuerza a unas barras que mueven los piñones que están sostenidos de los seis pilares principales, teniendo como resultado que el piso quede a nivel del escenario para cuando se ocupen actividades especiales o cuando lo bajemos y lo regresemos a su estado natural con la inclinación que requieren las obras de teatro, para lo cual fue construido inicialmente nuestro Teatro Nacional. Fue diseñado hacia 1895 por un ingeniero mecánico italiano que se llamó César Saltini. Era un experto que fue ampliamente premiado en el reino de Italia y que termina haciendo los planos. En sus inicios, la policía, que tenía una posición más privilegiada, va a ser quienes efectúen el trabajo de levantar el piso. Sin embargo, hoy en día se han sumado diferentes actores sociales como distintas personalidades, artistas y hasta el público general ha venido esta gran fiesta que simboliza poder levantar la bandera del patrimonio, de esta belleza, de este templo de arte que nos pertenece a todos y cuando la jornada termina nos hace sentir tan orgullosos de lo nuestro y de asumir este gran derecho cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!